Patroncito, ¿qué tal si nos deshacemos de esas boyas, solo están ocupando espacio y pues ya no sirven de nada? Ah, mi lambebota siempre tan tontín, pero ¿tirarlas? No, vamos a convertirlas en oro, literalmente. Las cargamos en los camiones y nos las llevamos a vendérselas a esos tejanos que tienen un fetiche con las bardas. A los tejanos, patroncito, disculpe mi ignorancia, pero ¿por qué diablo se las vamos a vender a los tejanos? ¿Ellos para qué ocupan esas boyas? ¿Son fanáticos del mar o como por qué, patroncito? Ay, 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 mi querido pelagatos, los tejanos tienen un problemita con los migrantes que cruzan su frontera ilegalmente. ¿No sabías? Les haremos una barrera flotante de boyas y les diremos que es la última tecnología anti-inmigrantes, negocio redondo. Pero, patroncito, las boyas no están diseñadas para detener inmigrantes que buscan cruzar la frontera, no sé si nos vayan a creer. ¡Qué ingenuidad la tuya, pobre alma inocente! Este, recuerda que en este mundo el que no se adapta no avanza total. ¿A quién le importa si las boyas funcionan o no? Mientras los tejanos abran sus carteras, cobramos y nos desaparecemos a verlas cariñosas. Si las boyas no funcionan o no, ese será el problema de los tejanos. Oh, sí, patroncito, pues seguiré su idea. Qué sabio consejo, iré a buscar uno de mis mejores speakers de batallón para ir a impresionar al gobernador con nuestra oferta de boyas milagrosas. Así me gusta, mi fiel ambiscón. Váyase por ese speaker y recuerde que mientras más exagerado y engañoso sea el discurso, más dinero le vamos a sacar al gobernador dos llantas con nuestro ejército de boyas anti-inmigrantes.